Para multiplicar números que tienen exponente, primero tenemos que hallarlos. Acá primero. Esto significa que el número 10 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar al número. Así, dos veces. 10 por 10 es 100, así que viene por acá el 100. Ahora sí ya se puede multiplicar 100 por 2 que sale 200. Respuesta final.